Universitario y Sporting Crystal jugaron una serie de amistosos el último sábado que terminaron con un triunfo por ambos lados. El escenario fue el Estadio Monumental, donde estuvo Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana. Fueron dos partidos, el primer enfrentamiento se lo llevó la U con un gol de cabeza de Alex Valera, mientras que el segundo partido fue para los celestes con tantos de Irven Ávila y Joao Grimaldo. Juan Reynoso observó un partido bastante friccionado con algunos roces. Por el lado de Universitario destacaron Horacio Calcaterra, Valera y Piero Quispe, quien integró el equipo B, mientras que en Sporting Crystal Joao Grimaldo fue quien más se mostró, así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta. La presencia de Reynoso responde a la necesidad de seguir ampliando el universo de jugadores convocables para el inicio de las eliminatorias y los dos amistosos en la fecha FIFA de marzo ante Alemania y España. Con Renato Tapia jugando el primer tiempo y recibiendo una tarjeta amarilla, Celta venció 1-0 a Athletic Bilbao por la fecha 19. Con este resultado, Celta se ubica en el puesto 16 con 20 puntos. Con la presencia del volante nacional Pedro Aquino en los últimos 7 minutos de juego, América no tuvo piedad y goleó 6-0 a Mazatlán por la Liga Mexicana. El peruano dio una asistencia para que Henry Martin anote el sexto gol de América tras un rápido contraataque. Con este triunfo, América asumió 6 puntos y se sitúa en el sexto lugar en la tabla de posiciones de la Liga MX. Feyenoord igualó 1-1 en su visita frente a Twente por la redivisie. El peruano Marcos López ingresó a poco del final. Con este empate deja Feyenoord con 42 puntos, pero se mantiene como líder del torneo.